¡Suelta el metro! ¡Cumpleaños feliz, te deseamos a ti! ¡Sí! ¡Cumpleaños feliz, te deseamos a ti! ¡Cumpleaños feliz, te deseamos a ti! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz, te deseamos a ti! ¡Cumpleaños feliz, te deseamos a ti! ¡Que pegue, que pegue el thenán! ¡Llegó Poito! ¡Dios mío! ¡Oye, pollito! ¡Oye, pollito! ¡Oye, con Anabel! ¡Sarmario! Y a las doce Y hoy en mi cuarto Lea Dios Todo me felicita Y yo me estás presente Y un beso que sería De tristeza para mí No lo ríe ni la hora Para mi felicidad Y yo me quedo muy bailando ¡Sí! Y un beso rey se quedó He, hit, hit, hit ¡Oye, pollito! ¡Oye, pollito! ¡Sarmario! ¡No me felicito! ¡Cuando no el diablo! ¡Cuando no! ¡No me felicito! ¡Ah, si sembrito! ¡Eh! ¡Beliquito! ¡Tengo cariñas! ¡Me bella! ¡Para con Vique y Eva! Para Kiara y su gran amor Para Kiara Para Kiara Para Kiara Y la sola doce Y hoy el tiempo de año Todo me grite y cala Y no te estás presente ¡Ey! ¡Mariquito, estamos caritos! ¿Cómo? ¡Eso! Si me cae el camino Para Kiara Para Kiara Para Kiara Para Kiara Para Kiara ¡Cumpleaños! ¡Ya! ¡Ahí está, señores! Las personas que están consumiendo sus cervecitas reclamen su ticket para su comida... ¡Ahí está! ¡Qué buena! ¡La que no tiene ticket no tiene comida! ¡Adiós! ¡Gracias a la enamorada del perigo que ha preparo la cena! ¡Eh! ¡¿O qué? ¡Eh! ¡Ah! ¡Vamos allá! Vaya yo de tu mano, no te olvides de mi cañón Vaya yo de tu mano, no te olvides de mi cañón Vaya yo de tu mano, no te olvides de mi cañón De لم por el sincero, llevé tu arroz con ti ¡Vaya yo de tu hermano! Música Y no le caen la gente de Alianza Lima Arriba Alianza Arriba Alianza Arriba Alianza Y la gente universitaria Y dale Y dale ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pollito! Bueno, el chaleco, pollito ¡Buena, pollito! ¡Pollito! ¡No me lo desborraches! ¡No me lo desborraches! ¡No me lo desborraches! Sigo esperando el momento Para desarte y vos amigas Que yo te quedé ¡No me lo desborraches! ¡No me lo desborraches! ¡No me lo desborraches! Paso la noche Y no me lo desborraches Esperando a ti ¡No me lo desborraches! Era jail para mí Era jail para mí Era jail para mí ¡No me lo desborrachas! ¡No me lo desborraches! Las prostitutas marinas Esperando a tener un día Era jail para mí Era al jail para mí ¡Madrina Macie! Están regalando la filmación señores Hola, hola, hola Hola, hola, hola